Ella es mala, pero está buena Ella es mala, 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 pero está buena Ella es mala, pero está buena Ella es mala, 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 pero está buena A mí me han dicho que no me friste con mujeres malas Mentira del diablo, las mujeres malas son malas Sí, pero más buena que el diablo A mí me han dicho que no me friste con mujeres malas Mentira del diablo, las mujeres malas son malas Sí, pero más buena que el diablo No, no, romque pa' dame lo mío Dale pa' mi casa que no estoy comprometido Suelta ese chapón que yo sé que eso es mío Que eso es mío, que eso es mío Que mala, pero está buena Ella es mala, mala, mala